El área de la UCITES, el área de la unidad exotécnica y tecnológica de la carrera de medicina veterinaria y exotécnica, está diseñada de tal manera que sirva como unidades de enseñanza, fundamentalmente en apoyo a los diferentes cursos que tenemos en la carrera. La parte del área de vacunos es un área con piso de cemento, va a ser removidos los excrementos con agua y derivados a un biodigestor para generar gas y ese gas va a ser traído directamente a una unidad vícolas que igualmente van a servir a los estudiantes de los cursos respectivos para que ellos críen los animales bajo el principio de aprender a cien. Me siento bastante contenta con los pabellones que tenemos actualmente porque nos ayudan bastante el desarrollo como profesionales. Yo estoy en décimo ciclo y puedo trabajar en casos clínicos como por ejemplo, si se me enferma una cabra en la UCITES, que es la unidad exotécnica y tecnológica de la universidad, y yo quiero saber qué patógeno es y dar un tratamiento certero, puedo hacer una toma de muestras y traerlo al laboratorio de microbiología veterinaria, me dan la respuesta diciéndome, es al patógeno, le doy un fármaco y es el correcto para el patógeno que le está afectando y entonces voy a llegar a que el paciente se recupere y no voy a estar dando cualquier antibiótico haciéndole daño al paciente. Nos encontramos en el laboratorio clínico que es parte de la clínica veterinaria, donde se procesan las muestras tanto de orina y de sangre. Hacemos también trabajos de isopatología, contamos con equipos de última generación que nos tienen los exámenes en unos cuantos minutos. Nos encontramos en el laboratorio de microbiología y microscopía patológica, contamos en este laboratorio con los equipos necesarios para el desarrollo de actividades de docencia e investigación. Tenemos microscopios bioculares y un microscopio triocular con circuito cerrado, todo lo necesario para el estudio de casos patológicos, principalmente de tipo bacteriano, viral y parasitario. Esta es una de nuestras áreas en el área de clínica del Hospital Docente de la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia. Son equipos especializados en lo que es cirugía, anestesiología, parasirugías mucho más delicadas. El quirófano cuenta además con un sistema audiovisual en la que nosotros podemos emitir imagen y sonido directamente durante el momento de la cirugía para los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.